el estilista rodolfo báez recuerda a clientes y amigas la dirección de su nuevo local ubicado en 9 de julio 1778 y los horarios de atención de martes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas los sábados de corrido de 10 a 21 horas y los lunes de 17 a 21